Yo soy la parrandera Y también juego baraja Le apuesto a todos los hombres Aunque a veces me resulte Que no vale nada Yo soy la parrandera Ando siempre muy alegre Pienso disfrutar la vida Ya ven que pronto se acaba El dinero no me importa Porque el día que yo me muera Sé que no voy a llevarme Mira ni un puño de tierra No me siento la más buena Pero si soy muy sincera Yo soy libre como el viento A la bola donde quiera Puedo ser la macicera Esto si no con cualquiera Mis amigas son iguales Si ven muy a su manera Ahí nos vemos cuando quieran Aquí está La parrandera Yo soy la parrandera Y me gusta andar bien peda Cocorrear con mis amigas Con guitarras y tequila Otra cosa que me encanta Es bailar al son de banda Y también juego baraja Le apuesto a todos los hombres Aunque a veces me resulte Que no vale nada Yo soy la parrandera Ando siempre muy alegre Pienso disfrutar la vida Ya ven que pronto se acaba El dinero no me importa Porque el día que yo me muera Sé que no voy a llevarme Mira ni un puño de tierra No me siento la más buena Pero si soy muy sincera Yo soy libre como el viento Yo soy libre como el viento A la hora, a donde quiera Puedo ser la macicera Eso si no con cualquiera Mis amigas son iguales Y ven muy a su manera Ahí nos vemos cuando quieran Aquí está La parrandera Parrandera Me dicen parrandera Parrandera Me dicen parrandera Parrandera señor Ay parrandera